¿Y qué te pasa si yo te digo la frase? Se pasa rico soltera. ¡Epa! ¿Por qué? Che, planes para el fin. Porque Shakira está invitando a todas las solteras a que digan Che, estemos orgullosas de este título que tenemos. Ah, es verdad. Sí, me gusta. Qué tanto, che. Con esto, por ejemplo, la serie envidiosa, que está como ese planteo de... Que está re obsesionada ella. Sí, de obsesionarse con tener una familia, el perro, el gato, la casita divina. Shakira te dice todo lo opuesto. Aprovecha la soltería. Y como que ahora está capitalizando este momento de su vida. Dice, ¿sabés qué? Primero que la pasó re mal, que ella le contó que la afectó anímicamente, pero después como que resucitó tipo ave fénix, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y ahora disfrutan la soltería. Y se fue a vivir a Miami, ¿qué? ¿Viste? Bien como ahí el calorcito, el movimiento. Y se encuentra con un montón de colegas entre las colegas con las que se encuentra, por ejemplo, Tini Stueszel. ¿Cómo está Tini? También, sí, hay otra argentina por ahí en el grupete, que es Steffi Reutemann. Mirá. Y estuvo ayer, porque ella presentó soltera el 25 de septiembre. Sí. Hace días. Se juntó ayer a la noche con Tini, Greicy, Steffi Reutemann, Lele Pons, se pusieron ahí a bailar soltera, compartieron en sus redes sociales. O sea que están íntimas amigas. Y además, miren qué divertido que es pasarla así. A ver. Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Tengo que igual Tik Tok. Tiremos challenge. Arrancaron ahí todos de costado. Pero muy montaner la cosa, la de hacer los challenge. Pero entre ellas se acompañan y se ve que la pasan realmente bien. Porque después también Shakira hizo como un posteo en feed y compartió un montón de fotos con las chicas, además de este video divino, bailando y pasándola bien, bien para el fin de semana. Total, bueno, así que nuevo tema de Shakira también para disfrutar. Este fin de, se nos fue el programa, Pau. Se nos fue la semana directamente con tanto que hemos tenido en esta semana de Vamos las chicas. Por supuesto, sigan con la programación del canal. Buen fin de semana para todos. Nosotras nos reencontramos el lunes, 2 de la tarde en punto, aquí en el canal de la ciudad para hacer de nuevo Vamos las chicas. Buen fin de para todos y será hasta el lunes. Chau. Buen fin de semana.